Hola, ¿qué tal? En este video te enseñaré a realizar las configuraciones electrónicas de un elemento químico. Comenzaremos por definir qué es la estructura electrónica, la cual es la distribución aproximada de los electrones en los átomos en estado basal, y para conocer esta distribución necesitamos conocer los valores de los cuatro números cuánticos, N, L, M y S. Hagamos una analogía, imagina que eres un electrón y tus amigos te están buscando, para saber dónde probablemente estás, necesitarán saber tu horario, y así con base en ello, sabrán la clase en la que estás, el edificio y el salón donde te encuentras. Así pasa con la estructura electrónica, nos sirve para saber cómo están organizados los electrones de ese elemento, y además para identificar la posición del elemento en la tabla periódica. Para poder representar a la estructura electrónica tenemos dos formas, una es mediante la configuración electrónica, que es una representación por subnivel, es decir, esta notación nos indica el nivel de energía, el tipo de subnivel y el número máximo de electrones en ese subnivel. La otra forma es mediante el diagrama de orbitales, y aquí sí se toman en cuenta los números cuánticos, M y S. Esta representación la explicaré en otro vídeo, te dejo el link en los comentarios o en la tarjeta de información de este vídeo. Ahora debemos conocer el principio de edificación, donde nos valemos de este diagrama, que básicamente consiste en que los electrones no pueden ocupar niveles superiores de energía, hasta que los niveles inferiores sean ocupados, es decir, primero debemos ocupar el nivel 1 para después ocupar el nivel 2 y así sucesivamente. En este diagrama se muestran los niveles del 1 al 7 y los subniveles S-PDF, y nos indica que en todos los niveles desde el 1 hasta el 7 hay un subnivel S, donde máximo caben 2 electrones. A partir del nivel 2 existe el subnivel P, donde caben 6 electrones, después el subnivel D, donde máximo hay 10 electrones, y finalmente el subnivel F, donde caben hasta 14 electrones. A un lado este principio está la regla de las diagonales, donde nos indica que para usar este diagrama debemos hacerlo siguiendo la dirección de las flechas, las cuales nos señalan la secuencia para el orden de llenado o acomodo de los electrones. Por ejemplo, si queremos representar la configuración electrónica del azufre, primero buscamos el número atómico en la tabla periódica, vemos que es 16, lo que significa que tiene 16 electrones. Seguimos la regla de las diagonales y la primera flecha nos indica que debemos comenzar con 1 S2, la segunda flecha nos señala 2 S2, la siguiente flecha comienza con 2 P6 y luego 3 S2, hacemos la suma de cuántos electrones llevamos, 2 más 2 más 6 más 2 nos da 12, por lo tanto nos hacen falta 4 electrones. Seguimos con la siguiente flecha que indica a 3 P6, pero como solo nos hacen falta 4, entonces ponemos 3 P4 y así es como queda la configuración. Ahora veamos cómo interpretar esto. Imaginen que no sabemos que estamos hablando del azufre, si quisiéramos saber de qué elemento se trata, primero debemos identificar el número más grande, el cual nos indica el nivel de mayor energía, en este caso es el nivel 3, eso quiere decir que el elemento puede ser alguno de los que están en el periodo 3 de la tabla periódica, después identificamos al último subnivel que escribimos, en este caso es P4, haciendo un paréntesis aquí te muestro la distribución de la tabla periódica en bloques, que está dividida por subniveles, después de esto procedemos a identificar dónde está el subnivel P con 4 electrones, al cual pertenecen todos estos elementos y si lo relacionamos con el periodo 3 podemos saber que el elemento del que estamos hablando es el azufre. Ahora te enseñaré cómo hacer las configuraciones con un método más rápido, usando kernel, el método consiste en abreviar la configuración utilizando al gas noble inmediato anterior, el gas se escribe entre corchetes y se anota el número atómico que representa la cantidad de electrones presentes y posteriormente se continúa con la configuración, para este método usaremos este diagrama que es el mismo del ejercicio anterior pero con los gases nobles indicando cuántos electrones tienen, para la configuración del azufre buscamos el gas noble inmediato anterior que sería el neón, lo anotamos y continuamos con 3s2, hacemos la suma y llevamos 12 electrones, por lo que nos faltan 4, seguimos con la siguiente flecha que inicia con 3p6, pero como solo nos faltan 4 entonces escribimos 3p4 y es así como terminamos con la configuración electrónica. Hagamos rápido otro ejemplo, la configuración del potasio. La tabla periódica nos indica que tiene 19 electrones, si lo hacemos de la forma normal comenzamos con el 1s2, luego el 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, hacemos la suma y nos da 18, entonces nos falta 1, en vez de poner 4s2 ponemos 4s1. Ahora si lo hacemos con kernel buscamos el gas noble inmediato anterior que es el argón, que tiene 18 electrones y la flecha nos indica que sigue el 4s2, pero como solo falta 1 le ponemos 4s1 y ya quedó, tenemos 19 electrones. Para finalizar cabe mencionar que hay algunos elementos que nos siguen estas reglas que te acabo de dar, en esta tabla te dejo cuáles son las configuraciones electrónicas de dichos elementos, entre los que destacan por ser muy comunes son el cromo, el cobre, la plata y el oro. Si quieres saber como hacer el diagrama de orbitales te recomiendo ver este video. Espero te haya sido de ayuda este video, si te gusto dale like y comparte con tus amigos que necesitan ayuda, también te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas a este canal, bye.